Música Aguas de San Pedro, San Pablo, Brasil Aguas de San Pedro, oficialmente denominado Municipio de Estancia Hidromineral de Aguas de San Pedro, es un municipio brasileño en el estado de San Pablo, situado a 184 kilómetros de la capital del estado. Con solo 3.612 kilómetros cuadrados, es el segundo municipio más pequeño de Brasil en términos de superficie y tenía una población de 2.707 en el 2010. Aguas de San Pedro significa Aguas de San Pedro. Su nombre se deriva de las fuentes de agua mineral en su territorio y su ubicación, que antes de la fundación de la ciudad eran parte del municipio de San Pablo. Música 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 La temperatura media anual de la ciudad es de 22.4 centígrados y la mayor parte de la vegetación del municipio se compone de área reforestal. En el 2014 había 2.317 vehículos en la ciudad, construida solamente en el área urbana, no teniendo una zona rural. La ciudad tenía 4 centros de salud en el 2009. Su índice de desarrollo humano es de 0.854, el segundo mejor del estado de San Pablo, así como el segundo mejor de Brasil, superado solo por San Cayetano do Sul. Música 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 Aguas de San Pedro se emancipó en la década de 1940. La ciudad es conocida por sus aguas minerales de valor medicinal y sus recursos naturales como agua de las principales atracciones turísticas. Una de las fuentes llamadas Juventudes tiene la segunda agua más sulfurosa en el mundo. Cuenta también con dos grandes parques, Parque Doctor Octavio Moura Andrade y el Parque Das Aguas José Benedito Sani. Y el mini jardín municipal, todos importantes áreas verdes de la ciudad. Música 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 El municipio está situado en la región de la sierra de Italkeri. Italkeri significa piedra echada en Tupi Guaraní, en la parte sur central del estado de San Pablo. Es una ciudad planificada y desde su fundación es un lugar turístico que atrae a los visitantes. Música 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 Música